te doy la super bienvenida a mi primer blog estoy super ilusionada a mí es un contenido que me encanta me gusta mucho ver blogs me inspiran me dan nuevas ideas me relajan me ayudan a desconectar así que espero que este blog te sirva para alguna de estas cosas si no me conoces mi nombre es itziar normalmente no subo blogs suelo subir vídeos sobre espiritualidad pero como buena géminis me apetecía probar cosas nuevas ya me dirás si te gusta la idea si te gustaría que suba más blogs por favor déjamelo abajo en comentarios me parecía una bonita forma de empezar el año y también de que me conozcáis un poquito más como era muy largo he tenido que dividir el blog en dos así que hoy tienes la primera parte y la semana que viene la segunda parte ha sido precioso grabarlo era como si estuvieras conmigo como si toda la comunidad estuvieras conmigo yo estoy muy contenta también porque grabar este vídeo me ha servido a anclar algunos propósitos que me había hecho cambiar mi agenda el orden en el tiempo de las cosas y no me enrollo más vamos con el blog mira lo primero que hago todos los días al levantarme es meditar y hacer una protección energética si no sabes qué es esto de la protección energética tengo varios vídeos en el canal de youtube te los dejaré en la descripción para mí ha sido un antes y un después en mi vida luego me encanta admirar el amanecer ver todos esos colores hermosos en el cielo y dar de comer a las dos gatitas que forman parte de este maravilloso clan estas dos gatitas que se llaman rainbow y bruce después me preparo mi desayuno unas tostadas con tahín unas almendras uvas infusión de jengibre y ahora estoy tomando también triptófano para regular un poquito el sistema nervioso estoy contenta porque es mi primer día de esta rutina de autocuidado si la he cumplido son las ocho y media y me voy a poner ahora a trabajar lo primero que hago es preparar el espacio y organizarme lo primero que voy a hacer es poner en la agenda las tareas que quiero hacer el día de hoy con tiempos porque si no me disperso un poco y luego ya me pondré a ello hoy tengo la visita de mi ama y de mi tía y bueno comeremos juntas haremos un paseo por el bosque así que quiero aprovechar el mayor tiempo posible esta mañana para luego poderme entregar en cuerpo y alma al disfrute ya he contestado a los mensajitos del grupo privado de alquimia he contestado los mails instagram así que ahora me voy a poner a editar los tarot que vamos a usar que siempre me preguntáis te los voy a dejar abajo en la cajita de descripción enlaces directos para que puedas ir a verlos pero vamos a estar usando ya he puesto a subir en youtube uno de los vídeos que va a ser una lectura de tarot intuitiva para este 2022 predicciones para ti este nuevo año que si no has visto el vídeo te lo súper recomiendo y ahora voy a acabar de editar el siguiente vídeo del que vais a poder disfrutar que es un análisis número lógico según tu fecha de nacimiento un análisis de cómo va a ser para ti este 2022 rainbow se ha apoderado del agua de uno de los altares y ahora viene y me pide que le debe de beber algo que me encanta es el sonido que hace cuando bebe y algo que también amo es verlas dormir estoy muy contenta porque hoy primer día de objetivo levantarme a las 7 y lo he cumplido ya las 8 y media ya estaba con el ordenador así que genial ahora ya son las 12 y media voy a envolver unos regalitos para mi ama ama es madre en euskera para mi ama y para mi tía y nada ya dentro de poquito vendrán nos iremos a dar un paseíto por el bosque comeremos rico y compartiremos un ratito de calidad y estoy encantada porque ya puedo desconectar después de este rato de trabajo hasta mañana estas navidades han sido algo extraña supongo que como para muchas y muchos no nos hemos podido juntar y bueno esta era era el encuentro no navideño en navidad que para mí han sido como mis navidades y todo un regalo poder compartir tiempo de calidad en familia y más si es en la naturaleza amo amo vamos a pasear vamos a charlar y bueno y con personas que amas todo todo lo que una ama se hace aún más intenso y vibrante algo que me parece mágico es el baile de las copas de los árboles me encanta me encanta observar ese baile y fuimos vamos a ver el atardecer en el mar estuvo hermoso estuvo hermoso como se pintó todo el cielo de mil y un colores ya se ha ido la visita estaba trabajando un poquito otra vez haciendo alguna llamada contestando algún mail y ahora me voy a dar una super ducha que tengo muchas ganas de soltar todo y entregarme al descanso por las mañanas suelo hacerme el skin care sobre todo a las noches es cuando más mimo le pongo la verdad después de echarme crema me suelo maquillar vestir aunque vaya a estar en casa yo paso consulta y hago todos mis proyectos y talleres online menos un día a la semana y para mí prepararme como si fuera a salir a la calle aunque solo vaya luego a salir a dar un paseo por el bosque es fundamental el verme verme bien el oler rico el tema de la ropa quizás para otras personas sea una tontería pero para mí que admiro tanto la belleza es como algo clave para sentirme bien y un ritual de autocuidados una de las cosas que más me gusta por las mañanas es saludar a las gatitas es todo un regalo puro amor normalmente las permito salir fuera las invito a salir fuera a darse un paseíto por la calle por el jardín pero a veces no quieren salir y se quedan conmigo meditando bueno yo intento meditar normalmente lo consigo pero a veces están un poco disruptivas y no me lo permiten hoy la verdad es que medité bastante bien bruce me hizo un tratamiento energético en la pancita mientras meditaba y estuvo estuvo super la verdad como buena géminis me gusta lo diferente cambiar y me gusta cambiar el desayuno hoy desayuno aguacate uvas infusión de té verde y un poco de propóleo estoy muy contenta porque hoy también segundo día me he levantado a las siete de la mañana y ya son las nueve menos cuarto y voy a empezar ya a hacer mis proyectos antes lo que hacía era empezar a las diez entonces la jornada se me alargaba muchísimo y ahora me he propuesto hacer jornada de ocho y media a tres y media hacer siete horas todos los días pero tener luego la tarde o algunas horas para mí así que estoy contenta de segundo día estar consiguiendo así que nada ahora me voy a preparar el powerpoint para alquimia que mañana tenemos nuestro tercer encuentro y creo que va a ser una mañana creativa y hermosa rainbow suele estar conmigo cuando estoy haciendo cositas en el ordenador es súper mimosa y la verdad es que es un es un regalo tener una compañera así me encantaría conocerte un poco más y saber si tú también convives además de con humanos con algún animal o ha habido en tu vida algún animal especial te leo en comentarios hoy es un día de invierno invierno hay un montón de niebla está precioso está re mágico el día estoy muy contenta porque son las tres de la tarde y ya he acabado el powerpoint de alquimia en teoría acababa las tres y media pero he acabado un poquito antes me ha dado tiempo a contestar todos los mails a revisar y contestar cositas en el grupo privado de alquimia y ahora voy a programar el vídeo de este sábado que ya lo he subido me he propuesto salir de casa todos los días aunque sea un paseo cortito de 10-20 minutos aunque llueva y está siendo muy terapéutico la verdad a veces antes me podía pasar incluso tres días sin darme cuenta sin salir de casa viviendo en un lugar tan mágico como este no puede ser algo que me gusta mucho del lugar donde vivo es que las casas los caseríos antiguos antes tenían las fachadas pintadas de azul escuché me contaron un día que esto además de por otras razones era una cosa que hacían para proteger energéticamente los hogares me parece algo súper súper hermoso y ya de vuelta a casa para poder disfrutar de un tiempito de relax en el sofá tres de los regalos que he tenido estas navidades ha sido hacia lo salvaje el libro de Alana que es una youtuber que habla sobre paganismo espiritualidad os recomiendo muchísimo su canal os lo dejaré abajo en la descripción también tengo un nuevo oráculo que me está gustando mucho y una agenda de astrología de otra persona también que sigo aquí en youtube los astros dicen nos dejaré el enlace a su canal en la descripción también últimamente han llegado muchos oráculos nuevos a mi vida y estoy pensando quizás en hacer un vídeo que te parece la idea déjamelo en comentarios tener tiempo para mí está siendo una experiencia maravillosa estaba leyendo un poquito de astrología usando música viviendo todos los regalitos el libro de Alana el libro de astrología el oráculo nuevo y ahora vamos a cenar con los vecinos y estos son algunos de los oráculos nuevos que han venido a mi vida si quieres que haga un vídeo enseñando los antiguos los nuevos y contándote un poquito de cada uno por si te interesan por favor déjamelo abajo en los comentarios te cuento aquí donde me ves llevaba tiempo intentando generar un cambio en mi vida y no encontraba la fórmula había probado todo lo habido y por haber y no acababa de encontrar cómo conseguir tener más tiempo de calidad estaba en ese paradigma en el que a veces las personas autónomas nos metemos si eres una persona autónoma o tienes alrededor a alguien que es autónomo seguro que me entiendes esto de producir producir hacer 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 y más si trabajas en casa siempre tienes algo que podrías estar haciendo entonces a pesar de que a mí me apasiona compartir grabar pasar consulta enseñar creo que es sano que tenga espacios en los que eso no esté y últimamente los últimos años me estaba costando mucho poder diferenciar los dos mundos y encontrar tiempo para darme paseos por el bosque para pintar para bailar para hacer deporte para pasar tiempo en pareja de calidad para estar con mis amigas con mis amigos con mi familia y creo que por fin he conseguido salir del paradigma de la productividad y todo ha sido bueno he probado muchas cosas pero ya por fin todo ha sido cambiar mi agenda el orden en el tiempo de las cosas comparto esto contigo porque quizás a ti también te pase yo antes tenía la certeza de que mi eje central era ser feliz estar bien pero de forma inconsciente el tengo que la dinámica de ser productiva no esto de vivir en un sistema capitalista neoliberal el tener madres padres un entorno muy trabajador te empuja a entrar en la rueda y si eres autónomo aún más y replantearme verdaderamente qué es lo que realmente quiero en mi vida y poner en mi agenda tiempo para lo que realmente deseo y esos tiempos volverlos sagrados no negociables está siendo una maravilla así que bueno si te sirve de idea o inspiración bienvenido sea animarte a analizar qué es lo importante para ti en tu vida y cómo puedes destinar tiempo para que eso se dé hoy estamos como a día 20 de enero o algo así y sigo con este horario que me había propuesto y estoy maravillada ha cambiado mi vida pero por completo no os podéis ni imaginar no tengo palabras la siguiente semana tenemos la segunda parte del blog es un blog súper espiritual porque hacemos la iniciación hago el ritual de iniciación alquímico y es algo es precioso yo creo que os va a gustar mucho por favor déjame en comentarios que te ha parecido el blog si pones como centro de tu vida aquello que realmente te hace vibrar te hace feliz te dejo por aquí mi instagram espero que este vídeo te haya ayudado a pasar un buen rato a desconectar que te haya inspirado o que te haya ayudado a conocerme un poquito más si aún no formas parte de esta hermosa comunidad te animo muchísimo a suscribirte a mandarme buena vibra con tu dedito para arriba comentar compartir nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo te envío un abrazo enorme lleno de luz y de amor